Interma Misas, Jadibit, DJ Interma Misas, Jadibit, DJ Interma Misas, Jadibit, DJ Quiero buscar y traspasar A ese mundo que me hiciste mirar Quiero sentir la realidad Que me dio tu instinto Y se pone tan exquisito Y el instinto parece escrito Porque estás aquí Porque estás aquí Ahí está Pasa sobre ti Rápido, rápido Vuela, vuela Desde este punto de admitirlo Me siento que sí, que sí Rápido, rápido Vuela sobre ti Dile que sí, que sí Quiero solo ir Y te tengo algo que preguntar ¿Tú crees que es coincidencia que estemos acá? O es pura, sin cultura, sin locura, sin cronía, niña, sin cronía, sin cronía, niña, 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 niña Dile que sí, que sí, que sí, niña, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me siento que sí, que sí, rápido, rápido, vuela sobre ti, dile que sí, que sí, y daslo aquí. Me siento que sí, que sí, que sí. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Quiero estar junto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero estar junto. 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 Quiero... Quiero estar junto. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es la cima que quiero subir En tu nave traes nuevos vientos para mí Y así descubrí que el resto de mi tiempo es para ti Nadie más que tú entiende lo que es esto para mí Es solo una canción que en sus alas me llevó hasta ti Dos veces te di y ya fue suficiente para mí Y así descubrí que el resto de mi boca al agua dulce que me hará vivir Quítame esta tristeza Mi corazón es brusco quiere decirte que sí Toda nuestra historia en un camino sobre una cumbre yo te vi Solos los dos nos encontramos, tu sonrisa me llevó hasta el fin Este viaje es la cima que quiero subir En tu nave traes nuevos vientos para mí Y así descubrí que el resto de mi tiempo es para ti Nadie más que tú entiende lo que es esto para mí Es solo una canción que en sus alas me llevó hasta ti Dos veces te di y ya fue suficiente para mí Y así descubrí que el resto de mi tiempo es para ti Nadie más que tú entiende lo que es esto para mí Nadie más que tú entiende lo que es esto para mí Es solo una canción que en sus alas me llevó hasta ti Dos veces te di y ya fue suficiente para mí Y así descubrí que el resto de mi tiempo es para mí Caminar, sin ti, solo confundiéndome Caminar, así, solo recordándote Pantera herida, no me rendiré Para mí, dolor, arañazos en el corazón Para ti, mi amor, lo imposible, lo mejor Y mientras viva, yo te seguiré Pondré mis ojos en el sol Buscándote, no te puedo olvidar O se siente mal Llamándote, donde quiero que vas Llegimas del cielo Llamándote, tienes que regresar Soledad, valor, día a día sola soy Agotar, la fe, ya no hay nada que perder Seguir soñando, que vas a volver Llamándote, donde quiero que vas Llamándote, no te puedo olvidar Pondré mis ojos en el sol Pondré mis ojos en el sol Llamándote, donde quiero que vas Llamándote, no te puedo olvidar Llamándote, tienes que regresar Llamándote, donde quiero que vas Llamándote, no te puedo olvidar O se siente mal Llamándote, donde quiero que vas Llamándote, donde quiero que vas Pondré mis ojos Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo voy a acabar? No sé si puedo respirar. Gracias por ver el video. ¿Qué me pasará? ¿Cómo voy a acabar? ¿Qué me pasará? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué me pasará? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Cariño mío, quédate aquí a mi ladito, quédate, te necesito, quédate. Quédate, cariño mío, quédate aquí a mi ladito, quédate, te necesito, quédate. Quédate, cariño mío, quédate aquí a mi ladito, quédate, te necesito, quédate. Quédate, cariño mío, quédate aquí a mi ladito, quédate, te necesito, quédate. ¡Gracias por ver! 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 ¿Ves? ¡Gracias por ver! 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 Es tan duro vivir, solo sin ti, que prefiero morir Es tan bello sentir, solo por ti, que algo puedo sentir Solo miro hacia el cielo y escucho toda tu voz Solo encuentro un deseo que llena en todo mi amor Porque tú, solo tú y tu amor, revivieron estas ganas de sentir Porque tú, solo tú y tu amor, revivieron estas ganas de sentir Porque tú, solo tú y tu amor, revivieron estas ganas de sentir Porque tú, solo tú y tu amor, revivieron estas ganas de sentir Porque tú, sólo tú y tu amor revivieron estas ganas de sentir Porque tú, sólo tú y tu amor revivieron estas ganas de sentir Porque tú, sólo tú y tu amor revivieron estas ganas de sentir Porque tú, sólo tú y tu amor revivieron estas ganas de sentir Porque tú, solo tú Porque tú, solo tú Reviviste estas ganas de sentir Porque tú, solo tú Reviviste estas ganas de sentir Cuando te vi aparecer Y yo aún no sabía Que hasta ahora estaría Averiguando tu vida Cuando te vi aparecer Con la espada en la mochila Era la primera vez en el año Que ya se sentía calor Pero ahora no vale la pena Gastar toda mi vela Ya no quiero ocupar el tiempo En competir en este universo Esta cordillera Quiero que tu espada Me atravieses solamente a mí Y cuando la noche era Al centro de mí Y cuando te vi aparecer Y yo aún no sabía Que tú estabas empezando Otra vez tú respondías Ahora decidí Me retiro de esta batalla Enfundo mi espada Aguanto la vaga Profundo respiro Me entrego a la ley De existir Pero ahora no vale la pena Gastar toda mi vela Ya no quiero ocupar el tiempo En competir en este universo Esta cordillera Quiero que tu espada Me atravieses solamente a mí Y Al centro de mí Como en una discoteca Solamente a mí Es una vida nueva Que cambia Al centro de mí Y Tu espada Libro a mí Acabas A ver ¿A qué vienes tú? Si dijiste que no Si tú sabes que no Que no se mueve No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero quiero que tu espada Me atravese solamente a mí Y Cuando la noche entera Al centro de mí Cuando la noche entera Y Tu espada Y Y Tu espada Y Te espada Y Me Solamente a mí Y A ver Te espada Y Te espada Al centro de mí Y Te espada Acabas Gracias por ver el video